Yo soy el que mando, pero también me aviento la misión Quieren hacerle como le hago yo, en este jale se ocupa valor Soy el enemigo de la traición, yo soy el güero no pendientón Dime cuánto necesitas, cuánto ocupas pa' darte lorita Yo mando a quitar el sol, si acaso me perjudica Tanto billete al chile, no hay quien se resista Lo siento, yo soy el güero, dinero mata carita Tirando línea, pues tengo como once medios No me revuelvo en mi negocio, soy el bueno Como veinte sicarios que me cuidan el terreno Yo sigo haciendo honrones mientras me busque el gobierno No me detengo, yo sigo haciendo billete Le acabo de hacer la rola a mi flaquita Santa Muerte Mandé a ser otra esclava con mi Santa en Versace Tengo un Audi y un Mercedes al rato contra un Bugatti La corta de oro no la suelto ni jugando Se paniquean todos cuando la traigo cargando Tengo diferentes fierros, ya no sé cuál escoger Tengo un trono mamalón, mi oficina de escarpán Yo he bajado aquí, traigo mi club Ando zumbándole en mi motocross Mis carros del año tengo lo mejor Yo soy el que mando, pero también me abierto la misión Quieren hacerle como le hago yo En este jale se ocupa valor Soy enemigo de la traición Yo soy el güero, ando pendiente Vamos pa'l mancho, los racers y el mini Pa' los balazos, un gorrito de safari Camuflajeado de guacho Tirando plomo, ando calando puntería ¿Quién diría? No hay otra corta como la mía Me pongo a jugar billar con mi cuadro de confianza Por si no sabías, también lo tengo en mi casa Mi propio bar, yo destapo las bucanas De aquel lado en la oficina, tal estatua de Montana No hay mucho rollo, que güero, no más ayuno Los chapulines, esos son los que me fumo Yo pego 10 kilos de coca Los cierros van en la maleta, las mochilas son de mota Encadenado con esclave en las dos manos Próximamente mis carritos italianos Monitoreo todo el pedo No tengo miedo, que me reporta nuevo Larevo Novedades, tirando por el medio pura clave La que me cuide es mi flaquita, ya sabes Tengo a mi gente, pero yo me aviento el jale Yo también le salgo al toro, quien dijo que no me sale Dicen que la muerte llega cuando menos te la espera Y yo la traigo conmigo, de mi nunca se despega Ella aprieta el gatillo de mi poderoso cuerno